Hacer pedido en la página de Oriflame es muy sencillo. Vas a ingresar oriflame.com.mx y te vas a encontrar esta maravillosa página interactiva en el cual vas a obtener mucha información si haces clic en cada uno de los recuadros. Esquina superior derecha en el ícono del monito, tu perfil, vas a ingresar tu número de socio y tu contraseña y si por algo le extraviaste, ya tienes ahí el espacio que dice olvidaste la contraseña, haces clic ahí y sigues las instrucciones. Ingresar. Hay que tener tu correo electrónico actualizado y tu número de celular para poder restablecer la contraseña. Se abre una página con información que si quieres conocer más al respecto, haces clic en el link indicado y en carrito de compras, lo que es el bolso en la esquina superior derecha, voy a hacer clic y aparece un recuadro para poner los códigos. Ya sea que los tengas ya escritos en un papel y los vayas agregando, como es el caso del ejemplo, te va a marcar la cantidad de puntos, te va a marcar el código del producto y la descripción, si quieres incrementar o si quieres disminuir o si quieres eliminar. Tiene el botecito de basura. Y te puedes ir al catálogo, esquina superior izquierda, haces clic, te aparece el catálogo, haces clic en el catálogo y empiezas a disfrutar, ya sea haciendo clic en la parte derecha, hay una flecha acá, en esta, puedes ir viendo y yo voy a pedir el calcio que viene nuevo para probarlo, trae un precio especial por descuento. En la parte de abajo leemos agregar y se agregó al carrito de compras. Mi bolso ya tiene 47 productos. Hago clic y te recuerdo que tienes un descuento inmediato de 30% mínimo o bien tienes un descuento mayor cuando es un producto nuevo. En la parte de abajo donde dice BEP es el valor en puntos, hacemos clic en siguiente, siguiente, si solamente quieres eso de compra, en el recuadro de envío vas a elegir a enlaces, en el enlace que sea de tu preferencia, de tu conveniencia, centro de servicio, aquí puedes encontrar, por ejemplo, si le pones Michoacán, el enlace 103 en Jiquilpan Quintalas Rosas que también entrega en Zaguayo, listo, haces clic una vez que lo hayas seleccionado correctamente, Michoacán, tengo el enlace 103 que también entrega en Zaguayo como te había comentado, siguiente, clic en siguiente y elijas la forma de pago con Crédito Oriflame. Si no lo has tramitado, ponte en contacto con la persona que te invitó, pedido grabado, pendiente de pago para pagar de contado en el banco, pago con tarjeta de crédito o débito o pago con Paypal. Paypal, te invito a que leas qué significa en mi otro video que tengo de que es Paypal. Hago pago con Crédito Oriflame, siguiente y rectifico toda la información que viene. Siempre que veas este lapicito, quiere decir que ahí puedes hacer modificaciones. Y si ya está tu cuenta correcta, haces clic en finalizar. En mi caso, yo quiero tener 100 puntos porque 100 puntos me da derecho a devolución de dinero por las compras de mis invitadas y a programas, como es el caso Programa Conecta y Gana o Programa de Bienvenida. Así es que voy a revisar los productos en mi pedido y estoy obteniendo un regalo por que actualiza mis datos en catálogo pasado, mi juego de tres contenedores y un cargo de procesamiento por una orden menor a 20 pesos. Y aquí está toda la información. Si quiero incrementar productos para que no me carguen los 20 pesos, tengo que tener un mínimo de compra de 50 puntos. Por ejemplo, si incremento aquí, ya tengo 53 puntos. Hago clic en Siguiente, Siguiente y sigues el mismo proceso. Es mucho, muy sencillo. Te recomiendo que intentes hacerlo en un espacio cuando no tengas prisa, que no te gane la prisa. Y también consultar en Información Comercial la revista Business & Beauty, que es negocio y belleza, con ofertas especiales para ti como socios. Te recuerdo, no es necesario que compres una cantidad mínima para que obtengas el 30% de descuento. Sin embargo, con 100 puntos, dependiendo del programa, ya sea Programa de Bienvenida o Programa Conecta y Gana, vas a tener recompensas por ser leal a Oriflame. Te invito a que celebres a lo grande con esta maravillosa compañía sueca que te permite crecer en todos los sentidos como persona y hay que...